Ahorita vengo llegando de... bueno, es que he estado trabajando toda mi semana. Mañana vamos a estar en Veracruz, en Mérida, y bueno, pues esperemos estar pronto acá en la Feria de San Marcos. Ahorita tengo mucho trabajo con lo que son las presentaciones, tengo una gira en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, vamos a Venezuela, a la Plaza de Toros de Venezuela, que estoy muy contento, que ya está lleno, a todos, son 25,000 personas, y vamos después a la fiesta Broadway en Estados Unidos, ahí me entregan las llaves de la ciudad de Los Ángeles, por mi trayectoria, 25 años cumplo este año como cantante, y bueno, desde chico canto, pero ya profesionalmente desde que salió el primer disco, después de este evento que va a estar muy padre, en Los Ángeles, vamos a estar también en España grabando un video nuevo, una colaboración. ¿Qué tal del festival de los 25? Vamos a estar en un teatro muy importante en la Ciudad de México, haciendo un gran concierto, con una orquesta especial, no son como cuarenta músicos, pues que es una sección de violín, es grande, está el mariachi, está la orquesta, la banda. Oye, tu vestuario que padre hizo, ¿sí? Sí, que padre, ¿no? ¿Nadégalos, güey, qué padre? En el 17, ¿no? ¿Ah, ¿de dónde vas a ir? De mi hermano Oliver, en que cuando descansé. Ah, ¿en dónde está en Tokio? Es el diseñado por México. Ah, ¿de dónde vas a ir? En el año de cuando empecé, en el año de 25. Había un libro de charrería de las haciendas de 1890, había un diseño de un ganado, que era muy parecido a este, y yo lo ligué todo en mi dibujo, y lo que hice es esto, ¿no? Y mi hermano Oliver le puso la piel, yo nomás le había puesto eso, pero a mi hermano se le ocurrió ponerle piel negra y piel blanca aquí, y es que detalles que son como vaqueros, y estas herraduras. La tela es... ¿El asco? ¿El asco? ¿El asco? Oye, ¿súper, Fernando, y Juan, ¿cómo te terminas? ¿Evercicio? Pues, ya no me he hecho ejercicio, no me he hecho bien. Este día de semana no me tocó, que mis aviones salían a las 6 de la mañana. Mira, tengo que salir a las 6 igual. Este, comí una buena dieta entre semana, haciendo mucho ejercicio, hago mucho cardio. Este yo voy a estar en el Iron Man. Es en septiembre. Y en octubre estoy en Xiljá, haciendo un triatlón, siendo un día de una persona que me dio la vista, cuando era joven, y un gran amigo grande, y se ven ahí, vamos a decir, pues todos recorreros a la natación, ciclismo, y todo. Y este... La corriente. ¿Estás entrenando con todos los gentes? Sí. ¿Nada de alentismo ni nada de eso? Realentismo no, pero sí se hable una historia importante. Yo creo que hay una... hay una sorpresota ahí para la... una serie. ¿Sólo sé que la hay en la cancion de vida? Gracias. Ya, eso no se dice nada más. Gracias. Hay una cancion ahorita que está promocionando, que es un dueto con Edwin Luna, que se llama Sería Celis, una cancion con padres, es una... es como una balanachera. ¿Cómo te sentiste en esa colaboración? Muy bien. Muy bien, la verdad que es... ya lo había un plan de hace mucho tiempo, pero la verdad que muy contentos de estar cantando juntos y de hacerlo con un gran junto, como lo hemos dicho en Pérez. ¿Y sueñas con otra artista, con otra colaboración? ¿Cuál es tu? ¿Qué es tu crush? Un negocio educal. ¿Democío? ¿Una cosa te con la que ya se puede hacer? No, pues, a mí. A mí siempre me ha gustado ella y Lucharilla, en toda la ventana. ¿Una viva? Una que esté viva. Ya hice con Ana Bárbara, con Julio Preciado, con Juan Gabriel, con Vicente. ¡Guau! Los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!